Realiza las siguientes restas, expresa el resultado como fracción propia más simple o número mixto. Lo primero que vamos a hacer es, si usted observa en el literal A, como el denominador es el mismo, pues se mantiene lo que es el denominador y se restan los numeradores, como pueden ver ahí en su pantalla, ya que ahora la operación es una resta. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuánto es 15 menos 2? Ah, 15 menos 2, eso me va a dar 13 séptimo. Ahora, y como el numerador es mayor que el denominador, hay que hacer la división, chicos. Entonces decimos 13 entre 7. ¿A cuánto toca? A 1, ¿verdad? 1 por 7 es 7. Y luego vamos a restar. 3 menos 7 no se puede, entonces el 1 le presta 1 al 3, se convierte en 13 y el 1 queda en valor de 0. Ahí lo tenemos. Entonces decimos 13 menos 7. ¿Cuánto es? Sería 6, ¿verdad? Y aquí me queda 0. Eso significa que la respuesta me va a dar un entero 6 séptimo. Ahí lo tenemos. Siempre se toma el cociente como entero, el residuo como numerador y el divisor como denominador. Continuando con la explicación, hoy vamos a hacer lo que es el literal B y convertimos este número mixto a fracción. ¿Cómo? Decimos 6 por 9, me va a dar 54 y 54 más 5, hay que sumar el numerador, eso me va a dar 59 novenos. Menos, hacemos lo mismo en el siguiente número mixto. 2 por 9 es 18 más 1, 19 novenos. Ahora, como los denominadores son los mismos chicos y chicas, se mantienen y se restan los numeradores. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto es este 59 menos 19? Eso les va a dar 49. Ahora, pero como 40, que es el numerador, es mayor que el denominador, que es 9, entonces se hace la división y decimos 40 entre 9. ¿Cuánto toca chicos y chicas? A 4, ¿verdad? 4 por 9 es 36 y luego restamos. Como 0 menos 6 no se puede, entonces el 4 le presta 1 y queda valor de 3 el 4. Y entonces decimos 10 menos 6, eso me va a dar 4 y 3 menos 3 es 0. Por lo tanto, la respuesta me va a quedar prácticamente chicos la siguiente. El cociente siempre va a ser el entero, que es 4, el residuo siempre va a ser que el numerador, que en este caso es 4, entre, y el denominador va a ser el divisor, que es 9. Y la respuesta me va a quedar 4 entero, 4 novenos. Y continuando con la explicación, pues vamos a hacer lo siguiente, si ustedes observan, vamos a multiplicar este número mixto, hay que convertirlo, primero multiplicando lo que es el entero por el denominador, como 4 por 5 es 20 y luego sumamos el numerador y 20 más 3 es 23 quinto. Le vamos a restar 3 y como aquí hay fracción y aquí no, hay que colocarlo 1 y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a plantear lo que es esa operación de la siguiente forma, como pueden ver ustedes en su pantalla, pues los denominadores son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 1, entonces lo vamos a efectuar así. Ustedes lo pueden desarrollar utilizando lo que es el mínimo como múltiplo, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Este 23 va a multiplicar al 1, sería 23 por 1, luego menos y el 5 va a multiplicar al 3 y me va a quedar 5 por 3. Y todo eso lo vamos a dividir, chico, entre y luego 5 va a multiplicar a este 1 y prácticamente, chico, estamos formando lo que es la carita feliz, es como yo le he llamado, o yo le llamo de esa forma, chico. Bueno, vienen ustedes y hacen lo siguiente, 23 por 1 es 23, menos 5 por 3 es 15, entre y 5 por 1 es 5. Y esto aquí va a ser igual, ¿cuánto es 23 menos 15? Eso nos va a dar prácticamente 8 quintos. Y como pueden ver, pues el numerador es mayor que el denominador y por tal razón hay que hacer la división, pues chicos, y decimos 8 entre 5 toca a 1, 1 por 5 es 5 y luego restamos. A 8 le quito 5, me queda 3 y por lo tanto la respuesta me va a quedar un entero 3 quinto. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.